Vamos a hablar de estas tres cosas que son, bueno, básicamente las más interesantes son las dos primeras, la otra es como de que ya es un tema bastante conocido, pero es como de, ok, vamos a cambiar un poquito la forma en que concebimos la web y cómo a veces desarrollamos aplicaciones, ¿no? Bueno, me voy a volver a presentar y igual ahorita con más detalles, como de que pues mi nombre es Juan Humberto Gómez Paredes, soy Application Developer en IBM, soy Full Snack Developer, convierto las botanas en código, soy GD en Web Technologies y Google Maps Platform, Maestro Pokémon y Memelo Peradbook en una comunidad llamada J4Guanatos, ahí está mi arroba de Twitter y también está mi correo, por si necesitan alguna asesoría o cualquier cosa, pues no duden en contactarme, nada más de que sí, este, googleen primero, antes de, igual algún consejo de algunas cosas, es como de que, pero pues no vayan a preguntar, oye, ¿qué es RIAG? y es como de, oye, pues lo puedes encontrar en la documentación, no, pero pues cualquier cosa ahí andamos, ¿no? Igual cualquier invitación, evento, este, bodas, bautizos, este, hacemos de todo aquí. Un pequeño disclaimer, como trabajo en una compañía grande y transnacional, entonces es como de que, eh, las expresiones y opiniones en esta plática me pertenecen a mí, solo a mí, no a IBM, de ninguna manera representa a la compañía en esos intereses, Taco Bell no son tacos de verdad, se los juro, si lo ven fuera de México, es como de que, pues, si alguien sabe de tacos somos nosotros, ¿no? Eh, los perros son mejores que los gatos, se tenía que decir y se dijo, los corguis son perros al cuadrado, las quesadillas llevan queso, y cuando un mexicano les dice que no pica, en realidad sí pica, entonces, una vez pasado esto, pues, les diré que, pues, esta plática va a tener buenos momazos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Entonces, eh, pues, vamos a comenzar con esta parte de lo que es, eh, Adaptative Loading, ¿ok? Es el acción y efecto de cargar adaptativamente, señores. Y ya, se acabó, este, pues ya, córtenle, ¿no? Ah, no es cierto, esto tiene más chiste en vivo, pero me da flojera editar la template, entonces es como de que, eh, ustedes ríense, ese es chistoso en vivo, se los juro. Ok, eh, vamos a analizar algunos, algunos conceptos de lo que es Adaptative Loading, es más que nada es un enfoque, no tanto es una tecnología, es como muchas, muchas de las cosas que hacemos dependen de enfoques y de paradigmas, al menos en desarrollo de software, ¿no? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo la, y cómo ves las cosas y qué approach tomas para resolver ciertas problemáticas o ciertas necesidades, no? Entonces, el Adaptative Loading es un enfoque que nosotros utilizamos para hacer carga de recursos de acuerdo al entorno de nuestra aplicación. Bien, ahorita, vamos a ver qué tipos de entornos, ah, bueno, ¿a qué nos referimos con el entorno de nuestra aplicación? Eh, porque, pues, nuestra web puede estar ejecuta, eh, puede estar ejecutándose, se ejecuta en un browser, pero ¿qué características tiene ese browser? Y no solamente las características al nivel navegador, sino hay muchas cosas que afectan. Por ejemplo, eh, software se ejecuta sobre hardware, y es como de, oye, este, puedo tomar en cuenta ciertas características de hardware, sí, oye, pero ¿qué pasa con ciertos recursos externos? Ah, ¿cómo cuál? Ah, ¿sabes qué? Eh, como por ejemplo la red, es algo que independiente, eh, que no depende tanto del hardware, ¿no? Entonces, es como de que hay diversos escenarios que nosotros debemos tomar en cuenta, y, eh, para, pues, para llevar a cabo este enfoque de carga de los recursos que únicamente necesitas, ¿no? O adaptarlos al, eh, contexto en el que tu aplicación se está ejecutando. Y otro es web capabilities, que se refiere a las APIs que posee la web para cerrar la brecha entre lo que es desarrollo web y desarrollo nativo. Para esto, eh, esto es, por ejemplo, de que muchas veces se ha buscado de que la web sea la plataforma, una, es una plataforma de por sí, vamos a llamarlo casi universal, porque, pues, ya podemos hacer, eh, aplicaciones de escritorio usando, eh, un motor web. Podemos hacer aplicaciones móviles, y hago énfasis en móviles, usando, este, usando la web. Y la verdad es que es algo bastante noble porque puede enfocarse a diferentes plataformas, ¿no? Pero el detalle es como de que hay algunas veces de que, eh, por ejemplo, las características de la web no son suficientes para todas las necesidades que requieren las aplicaciones hoy en día, ¿no? Hay algunas, eh, features, como por ejemplo que, supónganse hace, les estoy hablando de, unos 10 años atrás, este, todavía esta, eh, la parte de la web, eh, se tenía un protocolo que es este, ah, ya no me acuerdo cómo se llamaba, el manifest, creo que era, eh, bueno, no me acuerdo, pero era para darle, este, capacidades offline a la web. Y al final se decidieron, ¿sabes qué? Vamos por la parte de service workers, ¿no? Entonces hay muchas cosas como, eh, o hace 10 años, les digo, es como que tomar un QR con, la, con, directamente usando la web, era algo como de que, pues, oye, no, no te da para tanto, tienes que hacer una aplicación nativa, ¿no? Y poco a poco, como hemos ido avanzando, eh, se ha ido cerrando ese gap, para tener, este, tenemos dispositivos unos potentes y tenemos con nuevos, este, con nuevo hardware o nuevas cosas integradas, pero, aún así, hay un gap entre el desarrollo mobile nativo y el desarrollo web. Hay algunas cosas a cuestión de performance, porque, pues, estás pasando por la capa del browser, bla, 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 pero, al final, lo que se busca es, este, estas dos características, estos dos enfoques o conceptos se refieren a mejorar la experiencia del usuario y es un propósito que tienen en común, mejorar la experiencia. Y, bueno, no solamente de ellos, es algo que debemos, que todos nosotros como desarrolladores deberíamos buscar, es mejorar la experiencia del, del, del usuario, eh, no tanto del desarrollador, aunque, pues, si podemos hacerla buena para nosotros también, que está chido. Pero sí es buscar que, eh, eh, se frustre lo menos posible, ¿no? Y hay veces que, eh, esa frustración, eh, puede ser a veces bastante imperceptible o cosas que ya a veces la gente da por sentado, ¿no? Cuando usa cierto tipo de aplicaciones. En esta parte de Web Capabilities, eh, vamos a hablar algo que se llama Project Fugu, ¿ok? Este, ahorita voy a salirme tantito de la presentación, nada más para mostrarles de qué es lo que trata el Project Fugu y el Fugu API Tracker. Bueno, no sé si ustedes haya pasado alguna vez, y creo que en desarrollo de software les pasa bastante seguido, igual, este, pues, den like o, o hagan alguna reacción, este, eh, si les ha pasado, ¿no? Eh, de que prueban una aplicación en Chrome, y prueban una feature, y se cambian a Internet Explorer, ya difunto un poquito, ya eso detecta que soy chavo roco porque todavía pienso en Internet Explorer, este, y después pruebas en Mozilla, y después pruebas en Opera, bueno, Opera ya usa, este, el engine de, de Chromium, el V8, entonces es como de que, pues, ya no hay tanto rollo, ¿no? Pero un poquito antes de que todo se hiciera un poco más estándar usando V8, eh, era un rollo esta parte de, de, porque al final la web, a pesar de que es un estándar, al final las empresas implementan lo que quieren, entonces es como de que dicen, oye, vamos a ver esto de Web Capabilities, vamos a designar un listado de APIs como de que estamos, de las que se deberían trabajar para cerrar este gap entre el desarrollo mobile y desarrollo, este, web, para que sea posible hacer todo lo que haces en web, todo lo que haces en mobile, y vamos a, este, vamos a listarlo y vamos a decirte que es lo que tiene soporte y que es lo que puedes probar y que es lo que no, este, para tu desarrollo. Esto es como de que normalmente se lleva con una estrategia de Progressive Engagement, que es como de que, oye, sabes que conforme voy detectando que tiene ciertas características, te voy a abrir, te voy haciendo tu experiencia más agradable, porque yo iba como desarrollador, ya tengo APIs que te pueden brindar ciertas cosas que no, por ejemplo, como cuando cierras esta parte de un video de YouTube, bueno, en los que tienen YouTube Red, o ya no me acuerdo cómo se llama, pues YouTube Premium, este, de que cuando pasas a la app a un segundo plano, esta se te pone como en Messenger de Facebook, que se te pone en la pantalla y puedes seguir viendo el video y haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, este, en la web están, algunas veces están implementadas a nivel de la propia página, para que cuando busques otro video, no, no sé, si estás haciendo un play de alguna canción, pues esto no, esta no, esta no se pause o no termine de pausarse o no se detenga hasta que tú selecciones otro video que quieres que vea, y eso es bastante chido porque es como de que es algo que, a menos a mi parecer me brinda una buena experiencia, ¿no? Bueno, entonces, esta parte del Project Fugu, lo que simplemente es un listado de APIs, bueno, esta es una, esta es la página, ahorita voy a pasar a la otra, no sé si se ve, si se ve mi browser ahorita, bueno, creo que es, quiero pensar que sí, este, sí, ok, aquí por ejemplo, esto es lo de la iniciativa de Web Probability, si te dicen, pues, cuál es, para qué se hizo, bla, 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 realmente no nos importa ahorita meternos tanto en eso, pero es una iniciativa que impulsa Google, pero es como de que es un esfuerzo de varias personas, o varias organizaciones, para, es como de que, oye, cómo, cómo le damos prioridad a ciertas cosas, y qué es lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya te dicen, algunas cosillas, algunas features que ya están disponibles, y ya algunas, por ejemplo, puedes levantar bugs, y es como de que, oye, estamos planeando esta para hacerla en este, en este release, y bla, 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 ¿no? Y eso está bastante chido, porque es como te, te permite darte cuenta, en qué es lo que se está trabajando, y qué es lo que probablemente, pueda ser utilizado en el futuro, y así tú puedas, prepararte para ese futuro, y cuando llegue ese momento, ya tú estés todo listo, y esto lo digo más a nivel de, no solo de desarrollo de software, sino a nivel de negocios, porque es como de que, oye, si tú ya sabes que algo se va a implementar, es como de, puedes adelantarte, y tomar ventaja de eso, para brindar una mejor experiencia, que tu competencia, porque al final, si una, las plataformas, por lo regular, no se diferencian a veces tanto, porque tengas, ciertas, porque cumplan con una función, por ejemplo, si ustedes ponen a competir, vamos a suponerlo así, a Rappi, OverEats, y sin delantal, cumplen con la misma función, que es básicamente, pedir comida, y que me la traigan, ¿no? pero algunas, te pueden brindar, una mejor experiencia, que otras, este, dejando a un lado, la experiencia de usuario, también va muy ligada, con, algunos aspectos técnicos, que te permiten hacer cosas, que, antes no eran posibles, entonces, en esta parte de capabilities, tenemos algo que se llama, Bailability, porque no todo está disponible, de golpe, entonces, nosotros tenemos, tres tipos de, disponibilidad, por así decirlo, una, que es Behind a Flag, por ejemplo, no sé, si algunos, estén relacionados, o hayan usado, alguna vez, Chrome Canary, Chrome Canary, básicamente, es como, oye, pues no nos hacemos responsables, si esto explota, donde tienen características, muy, muy experimentales, que tú puedes habilitar, para poder desarrollar, y estar preparado para eso, por eso también tienes, una versión estable, entonces, tiene que ver, con toda esta parte, de versionamiento, y dice, no, pues es que está en alfabeta, no, esta es con una versión, que relajamos, pero es una versión del canario, que incluye estas cosas, que no nos hacemos responsables, de qué es lo que pasa aquí, entonces, muchas características, a veces están habilitadas, por una flag, y yo me tengo que meter a Chrome, y especificarle, de que oye, voy a habilitar esto, y ya, ahora, también, hay una que se llama, Origin Trial, que es como, una meta tag, bueno, más bien es una meta tag, a la cual yo saco un token, que, pues, que sacaré en, en este, en algunas partes de Chrome, ahí te dice, como de que, oye, puedes sacar a ti, to Origin Trial, para usar cierta feature, y lo que va a hacer, es, que, al momento de que, se cargue, se cargue alguna página, va a cargar también, esta, este, esta tag, y me va a permitir utilizar, esa feature, ¿no? Pero yo ya no tengo que modificar, nada a nivel, este browser, porque, por ejemplo, para desarrollo local, pues, modificar el browser, no tengo ningún problema, pero, pues, no me puedo estar metiendo, al browser, de cada, de cada, este, de cada usuario, entonces, ya cuando pasan una parte, que es un poco más estable, pasan a la parte de Origin Trial, ahora, ya cuando pasan, a una parte, que es como de que, si, esto está disponible para todos, posiblemente haya bugs, pero, bueno, no va a haber, este, ahora sí que, puede haber bugs, pero todo software, tiene bugs, o sea, nada más de que, pues, no, no, no son tan complejos, ¿no? Ya pasan una parte estable, donde, pues, ya tú literalmente, no tienes que hacer nada, ya no tienes que incluir ningún metatag, y ya, puedes usar estas capabilities, entonces, básicamente, estas son las, estas son las, este, en los, son los tres tipos de disponibilidad, que tenemos nosotros, para, para ciertas web capabilities, ahorita, creo que, una de las que más están, ahora sí, de que, este, chidas, es la de leer códigos de barras, directamente, desde la web, entonces, eso está bastante chido, porque, pues, ya no necesito, eh, agregar algún driver, o agregar alguna biblioteca, ya, eso va a ser directamente, administrado por el browser, ¿no? Pero, hay muchas cosas todavía, que, están, ahí, veíamos como, un lector NFC, y cosillas, y, incluso, hay algunos, que es para, conectar tu gamepad, bueno, tu control de playstation, eh, usando, algunas cosas de bluetooth, y demás, y es como, de que está bastante padre, ese tipo de experimentos, y, pues, dicen que la web, pues, eh, el desarrollo, va a abarcar más cosas, de las que vemos ahora, entonces, antes solamente, nos preocupábamos, por inputs de, de teclado, ahora, ya te preocupas, por otro tipo de entradas, y es como, de que, es más problemas, pero, va a brindar mejor experiencia, para los usuarios, ¿no? En el caso de la gente, que haga videojuegos, para la web, esto, puede ser bomba, bueno, pues, dices, oye, si está chido, pero, pues, normalmente, no, en algunas aplicaciones, es como, por ejemplo, una vez comentaba, con un amigo, de que, la gente se queja mucho, de performance de javascript, y, luego, te das cuenta, de que están cargando, muchas cosas, en el thread principal, y dices, vato, porque no seas un service, un worker, un shared worker, algo que haga el trabajo, en segundo plano, en vez de que lo estés ejecutando, en el plano de la UI, y eso haga más lente, no, pues, no sabía que existía, muchas cosas no se hacen, porque no saben que existe, entonces, es como, de que, cuando, una vez que sabes, que existen ciertas cosas, que te van a ayudar, en el desarrollo, las comienzas a usar, o mínimo, tienes una idea, para cuando, ese tipo de cosas, se te plantean, o cuando quieres resolver, cierta problemática, entonces, es como, de que también puede ser planes a futuro, de que si tú sabes, que se va a liberar una API, y de que, oye, pues, casi todos mis clientes, van a ser, van a usar navegadores modernos, pues, es como de que, ah, pues, puedo hacerlo con esta API, y no tengo que, tener que, ahora sí, de que, usar un SDK, de que, tier part library, una biblioteca de terceros, y, y hacer más pesada mi aplicación, entonces, pues, eso es lo que te ayuda, después, tenemos esta parte de Adaptative Loading, que es, qué características hay en mi entorno, por ejemplo, no sé si a ustedes, si les ha pasado, o al menos pasaba antes de que, normalmente es como, empiezas a agregar características, y después esas características, a veces te agregan problemas, y tienes que resolver esos problemas, y de ahí se crean las best practices, entonces, por ejemplo, está esta parte de red, dices, oye, yo estoy, imagínense que ustedes tuvieran una imagen, 1080p, este, y, una imagen de 1080p, no, así con toda la proporción, ustedes imagínense lo que sea, cuál es el problema, de que dices, sabes que, yo solamente voy a cargar esta imagen, ah, ok, este, sabes que, voy a cargar mi imagen, y dice, ah, pues solamente para, solamente voy a tener esta imagen, que se va a cargar, por ejemplo, en la parte de Responsive Design, decíamos, oye, dependiendo del tamaño de la pantalla, mejor carga diferentes tipos de imágenes, no, ah, pues eso suena bastante genial, pero no tomabas en cuenta la variable de la red, porque, ¿qué pasa si tienes una red 4G? dices, no, no hay problema, es como de que, fácil, no, pero quizás al usuario no le agrade tanto, como que cargar mi loche, este, dices, oye, si cargas una imagen pesada, 4G lo hace rápido, pero, ¿qué tal si tienes 2G, y tu 3G, y tu 3G es bastante lenta? Entonces, es como de que va a empezar a descargar la imagen, pero, pues como es muy pesada, porque está pensada para tener, para, es muy pesada, para el tipo de conexión que tienes, y es como de que, eso va a ser, te va a dar una experiencia horrible, y ahorita, más que nada, que estamos acostumbrados a la inmediatez, es como que, entre más rápido seamos, para darle al usuario lo que necesita, es como de que, como de que más fácil, y ahora, también tienes una, una, otra tercera variable, es como la primera, tienes el dispositivo, no tiene caso cargado, ni imagen muy grande, para un dispositivo que es muy pequeño, que no vas a alcanzar, ni siquiera notar la diferencia, ojo humano, la otra es, oye, pues cuánto, cuánto este, qué tipo de conexión tengo, porque pues dices, oye, sabes que, si tengo una conexión, muy lenta, la verdad es que no quiero que haga algo, con alta definición, porque lo que quiero es, tener contenido de manera inmediata, pero, tienes otra variable, porque es como de que dices, bueno, sí, quizás si tengo 4G, pero, vamos a imaginarnos, que estábamos en el México, de hace unos años, y que, pues, tenías los datos limitados, y de hecho, todavía los tienes, hasta cierto punto, y dices, oye, si está chido, porque mi red es muy rápida, pero, me la acabé, este, simplemente, explorando el catálogo de Netflix, y jamás vi nada, ¿no? Entonces, es como dices, oye, güey, pues, ¿sabes qué? Quisiera que se cargaran imágenes, de, de, de poca calidad, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O, o tomar en cuenta, por ejemplo, para estas acciones, que dices, oye, si voy a carga, para hacer a cierto tipo de acciones, quisiera activar el modo, de ahorro de datos, entonces, nosotros también podemos tener esta parte de ahorro de datos, y tomarla en cuenta al momento de cargar recursos, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, ¿sabes qué? Pues, si la mayoría de la gente se la pasa solamente scrolleando lo de, lo de, este, ¿cómo se llama esta parte? el landing page de Netflix con el catálogo de películas, dice, pues, sería mejor idea que, pues, cargáramos imágenes, este, quizás de un poco de más baja calidad, dependiendo de la conexión, y si tiene ahorro de datos, pues, le bajamos un poquito más, y, pues, también te sirve a ti como, como empresa, porque, por ejemplo, gastas menos recursos, porque al final, cuando tú tienes un servidor en la nube, la parte del tráfico de entrada y de salida, también se toma en cuenta, ¿no? Entonces, son menos megas que mandas, y, pues, ya cuando multiplicas todo eso por los millones de usuarios que tienes, cuando estás hablando de millones, es como de que, pues, si tienes cinco usuarios, quizás esta parte ni siquiera te haga sentido, ¿no? Es como de, ¿para qué? Pero cuando estás pagando por otros recursos, y que dices, oye, esto está muy demandante, es como de que, ah, vale la pena, ¿no? La otra es, por ejemplo, también la memoria, ¿cuánta memoria tengo disponible? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que sí les pasa, de que tienen mil y un pestañas de Chrome abiertas, y es cada pestaña es un proceso, y cada proceso tiende a tomar ciertos, este, ciertos megas de memoria, y es como de que, imagínate que tú le estás agregando todavía más memoria, cargando ciertas cosas. Entonces, una mejor experiencia sería, es como de, ¿sabes qué? Yo voy a cargar solamente las cosas que necesito, y de que, por ejemplo, si, si de por sí el procesador anda lento, bueno, no tengo casi espacio en memoria, es como quizás debería tratar de cargar los menos datos posibles, ¿no? La otra es también la parte del procesador, es como de, oye, ¿cuántos procesadores tengo disponibles? Porque no es lo mismo, por ejemplo, oye, quiero correr una animación a 60 FPS, y dices, ¿sabes qué? Pues tu procesador está muy chafa, y pues nada más tienes dos, y es como de, mira, pues si estaría chévere, quisiera una animación muy muy genial, pero pues es como de que el dispositivo no me lo va a permitir, ¿no? Y entonces, empiezas a tomar esta serie de acciones para hacer ciertas cosas, ¿no? Donde dices, ¿sabes qué? Mejor debería hacer esto de otra forma, ya tomando en cuenta las cosas que tengo, ¿no? Y la otra es también, por ejemplo, este, algunas cosas como la media de ciertos, este, formatos que son soportados, ¿no? De que, oye, pues sabes que este navegador si soporta esto, esto no soporta esto, y entonces yo, cargar los recursos que sean más adecuados, dependiendo de mi entorno. Ahora, esto no es nada nuevo, esto es algo como de que ya lo hacíamos con algunas estrategias de responsive, y es, por ejemplo, normalmente en los videos, por ejemplo, tú tienes codecs dependiendo de la plataforma, porque hay algunos codecs que son propietarios, entonces como de que, oye, no puedo cargar esto en navegadores Chrome, porque si no, Chrome tendría que pagar la licencia para poder, este, poder, ahora sí, de que utilizar ese codec, y es como de que, pues habría problemas, y entonces, tenías que poner una etiqueta de, de imágenes, dependiendo de tu, de tu, del tipo, tenías que poner varios tipos de videos con diferente tipo de codec, para, para que, ahora sí de que, funciona, para que funcione el video en tu, en tu browser, y también con las, bueno, en algunos casos no las imágenes, eran más bien las fuentes, ¿no? que, era muy chistoso el caso esta, de que era open, no me acuerdo si era open fonts, o algo así, y de que decía que, la, la, la extensión era formato abierto, pero era propietario, y es como de, what? y te salen cosas así, bastante, bastante interesantes, y por ejemplo, para esta parte de adaptive loading, lo que tienes que, para hacerlo, puedes utilizar tus herramientas de chrome, y es como de que, tus herramientas de chrome, te van a servir, por ejemplo, en la parte de network, tú puedes aquí, por ejemplo, decirle, el tipo de, el tipo de red que estás utilizando, y con esto como de que, puedes ir probando, de que si realmente las cosas están funcionando, como se supone que deben de funcionar, y bueno, pues este, vamos a ir haciendo una, voy a ir mostrándole unos pequeños hooks que hay por ahí, y ya, y vamos a hacer nuestro, un pequeño hook, para, para ver si una aplicación está de manera offline, o está de manera online, que es como de que, algo bastante interesante, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces, cuando tienes una red inestable, y me imagino que a muchos la ha pasado estos días, porque, pandemia, entonces, mucha gente está utilizando internet en ciertas zonas, entonces esas zonas que, como que no están todavía, algunas no están tan preparadas, como para, recibir todo el tráfico de, de internet, que se, se vería, y entonces es como de que hay problemas ahí, ¿no? ah, entonces, este, voy a pasar aquí nada más a, esta es una biblioteca, que se llama, react-adaptive hooks, que básicamente, nos da, esta parte de, oye, qué tipo de conexión tienes, qué tipo de, de, de preferencias tienes al momento de salvar datos, por ejemplo, esto a nivel, navegador, a nivel, escritorio, pues es como de que no nos hace tanto sentido, pero cuando estás usando datos en un celular, es como de que, ah, pues sí tiene sentido, ¿no? Algunas cosas de memoria, el CPU, y cosas de capabilities, entonces, por ejemplo, la implementación es bastante simple, y dices, oye, vas a importar react, vas a usar esto, y ya pues nos vas a decir como de que, qué tipo de conexión tienes, y vamos a cargar, dependiendo de, dependiendo de, dependiendo de la, cómo se llama, del tipo de conexión, que esto igual debieron haberlo hecho un, este, eso lo hubieran hecho una constante, X, vamos a, igual podría mandar un pull request, bueno, eso ya es de otra historia, aquí yo estoy, tengo una, voy a maximizar esto, para que no se pierda la, la imagen, o que no se vea tan, no se ve tan feo, voy a hacer la letra un poco más grande, porque luego me dicen que nadie ve, este, voy a, tengo esta parte de adapt, esto es una aplicación de crear, literal, la acabo de crear hace unos momentos, antes de entrar, porque luego, le puse adapt, bueno, ya después le cambiaré el nombre, voy a iniciar la aplicación, y es como de que, ah, no, esto no tenía que enseñar, a ver, localhost 3000, ok, ok, localhost 3000, y pues ahí está, la aplicación de crear, como tal, no sé qué, no, aquí lo único que voy a hacer, es voy a usar esos hooks, simplemente para cambiar el mensaje, porque les digo, aquí la intención es nomás ver, como de que, oye, como de puro esto, y como se muestra, y ver que realmente, esté funcionando como debería, y al final hacer, bueno, creo que no, no sé si nos da tiempo, pero pues vamos a dejarlo en donde, nadie me avisa nomás, cuánto tiempo vamos a dejar las preguntas, ok, voy a suponer que cinco minutos, entonces, este, vamos a, nada voy a hacer con YAR, bueno, no con MPM, porque, este, ya después les cuento por qué no, no uso este, ahorita no estoy usando, eh, ya, eh, hay algunas cosillas ahí de, 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 de este, algunos detalles a nivel, este, ¿cómo se llama? Algunos detalles a nivel técnico, por algunas cosas, unos paquetes que estoy utilizando acá, que ya hace lo que él quiere, entonces, eh, ahí está, ok, se ve, packages, bien, bueno, ya tengo comodo todo, entonces, simplemente es cuestión de instalar esto, y, voy a empezar acá, bueno, ahorita se va a recargar, pero aquí, aquí tengo el app, y vamos a utilizar ese hook, ¿no? Vamos a utilizar el hook de, de network status, para ver el tipo de red que tenemos, y para que ustedes posteriormente, lo puedan utilizar, y si hombre, y, pues voy a copiar también aquí, lo del network status, ok, les digo, esto ya depende mucho, de la lógica de su aplicación, de hecho, por ejemplo, lo que yo les recomiendo, aquí, por ejemplo, cargas directamente, esto cambia mucho, el desarrollo de software, porque, por ejemplo, normalmente, en create reg app, tú cargas el recurso, directamente, en tu script, por ejemplo, aquí estoy cargando una imagen, pero, esto carga la imagen, sí o sí, o sea, también, ya la deja como una URL, y lo demás, pero el caso es que, cuando yo hago un import directamente del recurso, estoy dejando una URL fija, entonces, normalmente dice, ¿sabes qué? para poder cargar imágenes de manera dinámica, por así decirlo, tendría que cargarlo yo en public, y dejar varios tipos de imágenes o tipos de URL, es algo que me indicara que se está cargando este, que lo creara, que lo dejara de manera estática, que no lo creara mi bundle, y adicionalmente, a través de los parámetros que yo recupere, porque esto es completamente dinámico, no hay una manera de que, yo, por ejemplo, cuando un usuario me manda un request, por lo regular, sé, puedo saber, el tipo de, ¿cómo se llama? el tipo de dispositivo, por algunos metadatos que me manda, pero, la parte de, su tipo de conexión, este, hardware y todo eso, no lo mando de manera, no lo puedo mandar directamente a través de la web, o sea, lo que puedo hacer es, correr ciertos queries, o sea, correr quizás un script, que tome estas características, me las mande, y a partir de eso, y empiece a cargar recursos de manera dinámica, pero pues es como de que, oye, normalmente los sitios de React, son sitios estáticos, y, y no de, no tienen información fija, en algunos casos, a menos que tengas esta parte de server, ese rendering, pero es como de que, eh, está, tienes que agregar en cuenta también, la, la toma de datos de, de este, de, ¿cómo se llama? Eh, ya hay, tienes que tomar en cuenta también, el delay de los datos, este, ah, ¿cómo se tiene el nombre? Eh, ah, se me fue el rollo, este, bueno, tienes que tomar en cuenta, el tiempo que va a tardar, en cargar, este, las imágenes, y, connection type, tenemos esto, y, ah, se restaba, ok, y, effective connection type, creo que esto todavía ni siquiera termina de cargar este rollo, ah, maldita sea, no, ahí está, no, ah, ahí está, no, ah, ah, porque no sé por qué debió haberlo instalado antes mejor para no tardar no pensé que fuera a tardar tanto x entonces es como de que con esto voy a ver el tipo de conexión que tengo y pues eso está tardando mucho sí 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 hombre sí ok este voy a salvarlo a pesar de que truene lo vamos a salvar y bueno voy a quitar también esto de acá porque no tiene caso que quede aquí y pues aquí me está diciendo que no puede encontrar el jugo pero es porque pues no 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 es de nada porque tardó tanto bueno aquí se puede empezar a hacer el otro jugo en lo que esta cosa termina de instalar y ya ok aquí esta cosa es lo únicamente que lo único que va a hacer es simplemente darme el tipo de conexión que tengo y yo a partir de las developer tools puedo decirle como de que emule que si está en 3g 4g 3g slow y algunas cosas no obviamente por ejemplo en mobile tendríamos estas opciones de decirle de que este cómo se llama de que cargue este de ahorro de datos y ese tipo de cosas no entonces por ejemplo lo que vamos a hacer es aquí al menos lo que quiero empezar a hacer es aquí un hook que se llame y use online para qué me va a servir esto para saber si tengo red o no porque como les dije esta parte de de carga de recursos puede ser muy tardada dependiendo de depende pues podemos dar una mejor experiencia si le decimos a las personas como de qué y si si aunque creo que ya se cargó voy a voy a darle nomás aquí un control s para que vuelva a cargar aquí esto ok y me dice que tengo una conexión 4g y ya por ejemplo voy acá me voy a network y sabes que esto yo estoy online y entonces lo voy a decir sabes qué lo 3g y me ha me dado un 2g y pues vuelvo a esta parte online y pues ya me dice 4g y es por el por la calidad de mi de mi ancho de banda no aunque luego el mpn tarda bastante no sé por qué y este pues ya tengo solamente cinco minutos pero el caso es como de que bueno si no hemos dado esta app y básicamente es este tiene 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 estas cosas no de que yo se agrega un insta en él y simplemente se tiene un evento offline o online y y este y se tiene esta parte de navigator online y ya eso es lo único que hay ahora estos que tiene solamente una vez no puede estar preguntando vamos a voy a crear un jugo al menos voy a intentar creerlo en el tiempo que me queda y y es y aquí simplemente puedes import react from react y pues por ejemplo aquí voy a hacer un export default yo sé online vamos a decir bueno es una función bueno lo voy a poner hasta abajo para qué para no tener tantos detalles no función y aquí por ejemplo ya pues es un export default y y uso online y aquí esto esto va a ser un jug de lo más simple pero es un hechizo poderoso pero incrementable voy a crear voy a crear aquí esta parte como y son line y o simplemente podría ponerle si online no ya hay dependerá de ustedes como le ponga set online y esto va a ser un jug personalizado pero voy a utilizar un use state para decirle oye sabes que cuando te cargues vas a tener este estado inicialmente en este caso yo lo voy a poner aquí podríamos recibirlo como parámetro este esto no se va a ejecutar más de una vez entonces no hay problema no aquí por ejemplo este lo voy a poner aquí que true porque pues quiero pensar como de que oye pudiste cargarme a entonces si debes de estar online obviamente aquí pues no tengo todas mis herramientas pero normalmente aquí voy a hacer el uso de ellos state y pues aquí simplemente este bueno aquí podría poner de hecho en vez de esto podría poner si vemos la ipi me dice que a través de navigator ya después por ejemplo podemos tomar en cuenta si si tiene esta característica inclusive a ver si está a ver es que eso no si es una carácter de que ya ya después podemos ver nosotros este si por ejemplo como se llaman tener un wrapper para tratar de no acceder directamente a esta feature porque por ejemplo hay algunas discusiones que se han tenido ahí de que oye no se ponga eso no este y ya aquí simplemente un retón y aquí podemos poner este online no igual ya después veremos cómo cómo agregar ciertas cosas ahora esto no es lo único que debo de agregar porque como tengo listeners de alguna forma debo saber cuándo esto cambia a online y offline pero el detalle es de que esté y al momento de que yo hago eso eso sólo se debe ejecutar una vez entonces los jugs tienen otro jug que se llama y usted efecto y pues recuerden que los jugs tratan hasta cierto punto de tener de dar ciertas capacidades que sólo se tenían en las clases y en las partes de los ciclos de vida pero tratando de hacer las funciones no para hacer código un poco más limpio entonces aquí podemos usar y us effects y aquí simplemente vamos a dar una función que lo que va a hacer es registrar ciertas cosas no pero esta función por lo regular y la dejo yo así se ejecuta varias veces entonces para asegurarme de que sólo se ejecuta una vez voy a pasarle un arreglo vacío aquí yo normalmente le paso ciertas dependencias que que oye cuando esto cambie tienes que ejecutar el use effect otra vez cuando no le pasas nada lo ejecuta cada vez que se ejecuta el cada vez que se usa esto pero cuando le pasas un arreglo vacío no no va a cambiar sólo se va a ejecutar una vez y entonces por ejemplo aquí yo lo que hago es window punto event distener igual les digo esto yo lo estoy haciendo aquí directamente con windows pero lo más recomendable sería este bueno aquí ni siquiera sé por qué importar reaccés cierto no estoy utilizando ahorita bueno este no estoy utilizando y así entonces no debería haber problema pero x y hoy ya sabes que cuando sea soft line lo que yo debería hacer es decirle a mí a mí a mí a mí a mí este y set online house y creo que ya no es ya nos terminamos los estos pero bueno x el caso es como de qué al momento de qué de que se haga esto pues yo le puedo poner este online y simplemente importarlo dentro de mí dentro de mi aplicación de está bastante lento lo siento debe ser por doc chau pero el caso es como de que nosotros podemos utilizar y nada más para allá para terminar igual les voy a subir el código ahí lo van a tener disponible para que lo puedan usar para algunas cosas por ejemplo si nos vamos al código fuente por ejemplo este de de network es un jugo bastante o sean ni siquiera tiene muchas líneas no es como de que los vatos se dijeron a este vamos a vamos a implementar aquí una generalidad de un algoritmo que nadie entienda de hecho mira caben si por ejemplo ven acá estado ya usan lo de navigator para ver si tiene soporte y es como de que pues esa es una api que tienen casi todos los navegadores no entiendo a veces el por qué lo hacen lo hacen digo oye si va a usar react no creo que lo vaya a correr en internet explorer o algo así no pero es que ya no pues no crítico ya son cosas que que ven en más esta banda no y y pues creo que hasta aquí la voy a dejar porque pues no quiero abusar del tiempo que me dieron no pero pues si tienen alguna duda sobre este tema me pueden decir y podemos ir checando unas cosillas no hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver exacto gracias